Yo no me puedo definir como un amante del invierno Está un poquito resbalando Porque no soy una persona que se adapte fácilmente al frío Buenos días, disculpa para mi cara recién levantada El día de hoy les voy a hablar de algo que para la gente que les gustaría emigrar a Canadá Y venir a vivir a Canadá es algo con lo que van a tener que lidiar Al igual que yo y al igual que todos los que vivimos acá Lo cual es el invierno Así pues que es hora de empezar el día Me voy a arreglar Y ya nos vemos Bueno, y ahora sí Oficialmente para irnos Botas Chaqueta, todo bien Solo cruzando una callecita de mi casa Encontramos este parque Que es uno de mis lugares favoritos Voy a quitarme un ratico esto porque no hay tanta gente como pueden ver Sí, hay un poquito de gente caminando Pero pues no sé si le habrán cosas Entonces, como les venía diciendo, el invierno Yo no me puedo definir como un amante del invierno En realidad no lo disfruto tanto como algunas otras personas Porque no soy una persona que se adapte fácilmente al frío Y pues me quedo pensando mucho en eso La verdad no podría decirles qué me hace amar el invierno Pero estos ocho años he aprendido poco a poco A adaptarme Y a disfrutarlo cada vez un poquito más Y más Bueno, el invierno luce más o menos así Y pues hay varios factores Que representan el invierno Uno evidentemente pues es el frío Hace mucho frío Bueno, hoy está hasta soleadito No sé de tan mal Y lo segundo es la soledad Como ustedes pueden ver Se siente Una soledad Una tranquilidad Un vacío Pues así se siente el invierno Y pues si bien no hay algo Por lo que yo pueda decir claramente Amo el invierno Aún Si hay muchas cosas que he aprendido a disfrutar Cosas que igual han sido cosas nuevas Para mí Pero que he aprendido a disfrutar Y encontrar lo bonito En ellas como lo es la naturaleza Ver y experimentar las diferentes estaciones En las diferentes épocas del año Tener estos cambios tan drásticos en el paisaje Es una cosa simplemente que no se puede describir Se tiene que vivir Y por eso hoy me siento agradecida Bueno y aquí apoderándonos de esta banquita Seguimos con las reflexiones Y si todo hasta acá ha sido muy bonita Y que el invierno Y la costa Y el cuento de hadas Y la nieve perfecta Pero la realidad es que la mayoría de los días No se puede vivir uno así de fresco Y de feliz Con este clima tan agreste La mayoría de los días No se puede ni salir de la casa Mirar por la ventana duele Pero bueno Son cosas a las que uno Un poco a poco se adapta Y es verdad que Que esta pandemia Nos ha traído una vida Diferente un poco Pero también nos ha enseñado A valorar Lo que tenemos Y la verdad es que sí Aunque ustedes me vean así Toda fresca Aquí el día de hoy Entre la nieve Ay que belleza Si me dieran a escoger Y me dieran la oportunidad De elegir Si quedarme En la nieve O irme A un lugar Con el sol Y el calor Yo probablemente Me iría Bueno Y la verdad es que Y 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 Continuamos con la aventura en el Polo Lino Norte. Normalmente los sitios que son acondicionados para caminar no tienen miedo, pero a mí me gusta tomar este caminito que va a borde del lago Ontario. Como les decía, los caminos que son para caminar, pues en realidad no tienen miedo. Mis recomendaciones para el invierno, estar siempre, 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 siempre muy bien abrigada, especialmente las manos y los pies, las orejas no queda nada mal, la bufanda que recientemente entendí que era por dentro y no por fuera, y así sobrevivirás, no muy común por sobrevivirás. Música Bueno y eso ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado mucho, los hice con mucho cariño. Déjenme saber en los comentarios qué te pareció, si te gusta la nieve, si en el lugar donde vives también tienen estaciones, qué harías si vivieras en un lugar con nieve, ¿te animarías a salir a caminar todos los días o lo dejarías para días soleados y calientitos como el día de hoy? Déjenme saber en los comentarios y muchas gracias a todos los que llegaron hasta acá y nos vemos en un próximo video. Chao.